Hola a todos, hoy vamos a hacer plantines de pimiento con todo reciclado miren, ya como verán, le hemos sacado todas las semillitas hace unos días y las hemos dejado a secar solas allí adentro de la cocina por ejemplo, arriba de la heladera, donde nadie lo vaya a tocar y miren las semillitas lindas que han quedado por supuesto, esas son las semillitas que quedaron sin lugar para ponerlas porque las otras, o sea, son más cándidas, las otras ya están en su respectivo plantín miren, ahí hay una sequita porque era de una macetita estaba ya ocupada y la desocupé, entonces sirvió también para hacer un plantín acá tenemos Mario, todo se ha reciclado, los vasitos de yogur, de todo clase de yogur, de dulces, que se yo muy chiquitos, no es cierto qué más, la tierra también es reciclada, ustedes sintieran este olor, olorcito rico a tierra preparada, como verán, a ver si se ve oscurita como tiene que ser ahí está, miren, miren, también tenía un poquito de, una macetita con más arena que compost y cuando la vacía digo, oh buenísimo, lo mezclé todo también y ahí quedó mejor todavía, esta cucharita también está reciclada, la otra más grande no sé por dónde la dejé qué más, pero esta también me sirve, qué más acá ya tenemos, ya las pusimos las pusimos acá, no tan llena, por supuesto ya tiene la semillita plantada allá, ven, ahí, y ya la regamos y todo, la regamos con qué, con esto reciclado también, miren, con piquito un vidoncito de lavandina y hace de regador entonces ya la regamos, la regamos cuando ya le plantamos las, ¿cómo se dice? las semillitas y después la regamos con la regadera que esté bien mojadita y por supuesto, antes acá, por ejemplo, vamos a hacer otra me voy rápido, me voy rápido, vamos a levantar esta le vamos a poner la tierrita por ejemplo, para que no caiga en la mesa hay que tratar de buscar la forma de que no seamos desprolijos yo ahora me cuesta, porque como saben, siempre estoy grabando y me cuesta, pero yo, para que no se caiga a la mesa por ejemplo, o usan diario o hacen así entonces si va a caer algo, que caiga en la misma tierrita miren, con una cucharita la vamos tapando pero solamente tapando ahí por ejemplo ahí ya tapó, ven, no mucho solamente para que tape y ahí aplastan aplastan, aplastan ven, que no cae en ningún lado cae solamente en la en la macetita y después, ¿qué hacemos? y después vamos y la regamos pero podemos regarlas todas juntas pero yo para que vean nomás ahí no la emboqué ahí está despacito despacito y ahí va a caer para abajo ven, y listo y listo y la guardamos en su lugarcito esta ya está y después vamos a hacer lo mismo con todas estas ven las semillitas que le hemos puesto hay gente que le pone tres yo le puse cuatro pero bien separaditas miren bien separaditas porque hay gente que agarra y dice que las semillas ponen cuatro por si alguna falla entonces, ¿qué hacen? o si no, también una que sea más fuerte las más débiles las sacan y qué sé yo yo dejaría todo que quieren que le diga a mí me da tanta pena en la vez que crece una plantita sacarla pero bueno ellos todos las suman y cada uno lo hace a su manera pero por ejemplo si a mí no me gusta sacarla entonces las pongo separaditas las separo las separo y las pongo en otra macetita o en otra maceta para que crezca bien cuando ya están las plantines en el momento de trasplantarlas entonces no vamos a tocar al ponerlas separadas ven están bien separaditas al separarlas y dejarlas como quieren las más fuertes y qué sé yo no vas a tocar tanto la raicita de la otra que está quedando porque si también a veces veo que la hacen así pero también las ponen donde venga entonces, ¿qué pasa? estás cuidándola fuerte pero le estás sacando la raicita débil estás manoseando y luego no sabes si no toqueteaste la raicita de la plantita supuestamente fuerte ¿no es cierto? entonces más vale ponerlas separadas y ahí sí quizás hay mayor probabilidad de que no toquetees la otra raicita la que no quieres sacarla ven y ahí ya está ahí hay otra esa es la que estaba tapadita acá hay otra que está tapadita la vamos a ubicar acá y acá también hay otro bueno, me fui rápido acá están las otras ven todos reciclados son todos son vasitos de yogur son de tergopol ven esta está seca la tierrita pero está no, no sé de acá se ve seca pero no está seca pero lo mismo le vamos a echar agua a todos y mírenlos en qué los tenemos acá estas son cajones de verdura está reciclado recién hace un rato lo acabo de arreglar porque tenía las maderitas salidas y está ideal para esto miren esta otra otra cajita también reciclada uno decía bueno para una para las herramientas no, es muy debilucho para una herramienta para las herramientas las herramientas son pesadas entonces ideal para los plantines ¿por qué? porque vos si querés llevarla afuera es mucho lío llevar una plantita por plantita entonces la tenés que poner en cajitas como para que las lleves todas juntas y quedan hermosas ¿ven? entonces después vamos a llenar todo con tierrita como hicimos una y listo el pollo ay no listo el pollo que feo bueno listo el trabajo digamos ese es un blooper porque no me gusta hablar de esas cosas y menos por si hay gente que es vegana si hay gente que es vegetariana yo en algún momento fui vegetariana y no me gusta hablar ya nada de cosas que se encuentran los animalitos así que y bueno pero el médico te dice coma coma cambiemos de tema y sigamos con la planta mejor este y bueno también están los chistes de las plantitas mejor dejemos el tema eso porque vamos a terminar hablando cualquier cosa y bueno acá tenemos la tierrita que podemos hacer más plantines o más macetitas para otras cosas y listo y listo miren que fácil que es ¿no? todo reciclado colaboramos con el medio ambiente y no está de todo esto que es muy contaminante el plástico todo eso bueno hasta otro día espero que les haya gustado el video que se suscriban al canal que pongan me gusta que compartan que comenten como los hacen ustedes si quieren si tienen ganas si no tienen ganas no lo hagan que lo hagan no tienen pretexto en lugares donde hay necesidad y bueno pueden tener agua bueno también el agua es muy necesaria ven que con todo reciclado se puede probar se puede intentar y no hace falta gastar plata mucha plata ¿ven? así que hasta otro día chau a todos God chau a todos ¡Gracias!